...de tecnología y también ahora existen las casas inteligentes. Hoy, estas son una realidad gracias a la domótica, el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda. Tal vez haciendo así, diciendo, llegué, hola. Y es que hoy en día, solo con pulsar un botón, ya sea en casa o desde el celular, podemos encender luces, prender televisor, escuchar música, apagar alarmas y activar el riego de los jardines. Y muchas funciones más. Lo que veíamos como algo futurista, en dibujos animados, en series, ahora ya es una realidad. Cada vez la tecnología nos sorprende más y nos facilita la vida. Veamos esta interesante nota y a ver qué tan útil puede ser para nuestra casa. Gracias a la tecnología, hoy en día las personas podemos facilitarnos las actividades cotidianas al máximo. La domótica es una herramienta que nos permite hacer ciertas tareas de manera remota, con solo pulsar un botón. Domótica es el conjunto de sistemas capaces de automatizar o gerenciar un ambiente, aportando servicios de gestión energética, incluyendo para el usuario, para la persona que en su vivienda, seguridad, control, confort y comodidad. Varios son los servicios que pueden ser domotizados. Basta con programar las funciones y listo. Podemos tener simples auxiliares o toda una casa inteligente. Por ejemplo, nosotros podemos programar ya la central para que cumplan ciertas funciones que el usuario por lo general lo hace. Y con la central, por ejemplo, usted llega a su hogar, pone su clave de alarma, quita la alarma que viene ya con nuestra central y inmediatamente se genera un escenario de iluminación, de audio, de cortinas que suben, bajan. Si podemos controlar cortinas, iluminación, sensores de inundaciones, sistemas de liego y monitorear lógicamente a través de cámaras que van conjunto con nuestra central los diferentes ambientes o lugares. Puede estar en el lugar o remotamente, desde un celular o una tablet o una computadora. Los costos al alcance de muchos. Estamos hablando, un cliente puede integrar en su casa seguridad, incendios, control de una puerta, iluminación de dos ambientes. El precio va más o menos desde los 1.900 más IVA. Lo ideal es realizar el cableado durante la construcción de la casa. No obstante, puede hacerse en cualquier edificación construida. Existen empresas en el país que ofrecen productos para automatizar espacios. Hoy prácticamente todos los servicios de un hogar u oficina están al alcance de la domótica.